Los reportes de las trompetas del fin del mundo aparecieron en varios videos y redes sociales esta semana. Los testigos asustados subían las imágenes y audios de lo que estaba viviendo, no mentían, no son videos trucados. Muchos reportaron a través de redes escuchar ruidos extraños y aterradores provenientes del cielo. Algunos los llamaban las trompetas del cielo, haciendo alusión a los que menciona la Biblia para anunciar el fin del mundo en el apocalipsis. La Biblia No, boludo, se escucha mucho. Me da escalofrío. No, eso... No, Lore. No, me da miedo, boludo. No, me da miedo, boludo. No es de extrañar, ya más de uno se le haya parado los pelos, pero la NASA tiene una explicación científica y coherente de origen de semejante fenómeno. Un vocero de la NASA explicó que estos ruidos se deben a que la Tierra tiene emisiones de radio naturales que suenan como música de fondo de una película de ciencia ficción extravagante, pero eso no es ciencia ficción. El fenómeno se llama cielo moto, y es hablando claro, una especie de terremoto en el cielo, y no es la primera vez, ni la última que podemos presenciarlo. Ahora, con la cuarentena por la pandemia del COVID-19, las ciudades están más silenciosas y es más fácil oírlos. Siempre estuvieron ahí, pero antes estaban tapados de bocinazos, propagandas y ruidos urbanistas que no nos dejaban escuchar el sonido de nuestro planeta. Ahí queda la explicación científica que dan los expertos. Comparte este video con tus familiares y amigos para propagar esta información.